Es un tiradero y ese que? Ah mire también nos están mandando esta foto Vean nomás que tiradero, esto donde es? Uy es aquí en Jujutla? Ah en lo que era la tienda La Teresita, bueno los jóvenes no saben, es la calle Ricardo Sánchez, ahí está Ricardo Sánchez, ya lo hicieron ahí, como está cerrada la casa, el negocio, ya lo usaron, ya lo usan mire De depósito de basura, que triste, se ha dicho como 400 mil veces que no saque su basura hasta que pase el camión No es el caso, la gente no atiende, no entiende, no le importa, no quieren tener la basura en su casa Si el camión no pasa, pues ahí la dejan y ahí está la evidencia, que pena, que tristeza Gracias por hacer la denuncia de los ciudadanos, más bien un ciudadano nos hace la denuncia De que otros ciudadanos realizan esta práctica, esta bolsa pues ya se rompió, ya sabe Aquí en Jujutla, como en todo el país, hay perros callejeros por todos lados, andan usmeando a ver que encuentran También hay pepenadores, mira una botella y abren la bolsa, así es que triste espectáculo Señores del centro de Jujutla, de Jujutla y de todo Morelos en general Esperen al camión de la basura porque vean este espectáculo en una de las calles que quedó muy bonita A la gente le gusta, ya tiene banqueta, tiene su concreto, su pavimento, como le llaman, estampado Sus luminarias y vas pasando y tarán, la basura en pleno en la calle